Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de Conversando con el Experto de la Unidad de Trauma y Urgencia del Hospital Sotero del Río. Y así como hemos venido acostumbrándolo, este es nuestro tercer episodio, hoy también tenemos, como siempre, un invitado de lujo. Y me quisiera tomar alguna breve introducción para conversar de él. De quien voy a hablar es una persona oriundo de la mitad del mundo, es decir, ya saben que es Ecuador. Que sin duda alguna ha tenido una participación extremadamente activa en la Sociedad Panamericana de Trauma, como cirujano de trauma, y que surge de una gran actividad que ha hecho a nivel local. A nivel local en su ciudad, Cuenca, que por cierto es una belleza, he estado con él allí en su ciudad y en su hospital. Y ha desarrollado algunos tips muy interesantes que son propios para que conversemos el día de hoy. Empezando por la docencia que ha hecho que la educación en trauma pues llegue hasta ciertos rincones un poco menos favorecidos de nuestros países, donde Ecuador evidentemente no escapa de ello. Hasta la implementación innovedosa de la utilización de sangre entera en su hospital. Yo creo que es uno de los primeros hospitales en Latinoamérica que ha utilizado la sangre entera y esto realmente es digno de admirar. Así que él nos contará un poco de qué va esto. Así que, bueno, pónganse cómodos y empezamos. Juan Carlos Salamea, de esas es la persona que yo he estado hablando y que todavía no había dicho su nombre. Así que, bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Pablito, tanto gusto verte en la distancia. Este tiempo de pandemia de COVID creo que nos ha permitido usar mucho más los medios virtuales y creo que de alguna manera nos ha acercado, nos ha acercado. Mucho, mucho estos días hemos estado conversando con varias personas. Hoy, tanto placer estar conectado contigo, Ecuador, Chile y con sabor a Venezuela, ¿no? Buenísimo, buenísimo, la verdad que sí. Tú sabes que lo decía yo, que esta pandemia, lejos de alejarnos, nos ha acercado, por lo menos desde el punto de vista virtual. Y hemos hecho algo interesante, Juan Carlos. Hemos afianzado relaciones con gente que de repente no conocíamos mucho o de repente sabíamos que estaba trabajando en lo mismo, pero no teníamos tanta relación. Y ahora hacemos un webinar, no sé, tres, cuatro veces al día tenemos webinar. O sea, imagínate, ¿cómo has lidiado tú con eso? Sí, sí. A ratos hay que ser un poquito selectivo con esto de asistir a un webinar o participar de un webinar. Y además, como tú sabes, estamos activos en la parte de la pandemia, es complicado. Es complicado combinar. Hay días que son cansados y hay días que el tiempo no alcanza, no alcanza. Juan Carlos, antes de comenzar, hasta este momento en la pandemia en tu hospital, ¿ha aumentado el trauma o ha disminuido? ¿Ha estado igual o ha disminuido? ¿Cómo ha sido el comportamiento del trauma en tu hospital? En nuestro hospital el trauma ha disminuido. Ha disminuido. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno de menor movilidad, los toques de queda en las noches y fines de semana, ha hecho que el trauma disminuya. Sí, o sea, se ha sentido, se ha sentido. A nosotros nos ha pasado algo similar, de verdad, que parece mentira, pero aunque ya estaba como que volviendo todo a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno. Juan Carlos, una pregunta que te iba a hacer. ¿El hospital ideal para atender a los politraumatizados necesariamente tiene que ser un centro de trauma, tal y como nos lo han vendido o nos lo han hecho saber los americanos? Es decir, ¿es que nosotros tenemos que hacer realmente centros de trauma para atender de forma más adecuada a estos pacientes? Cuando se habla de centros de trauma es complicado porque creo que la imagen norteamericana nos ha vendido un sticker, ¿no? Un sticker que primero no es aplicable a los países de Latinoamérica. Segundo, creo que hay mucha propaganda de televisión de lo que debe ser un centro de trauma, ¿no? Entonces, creo que la realidad latinoamericana es otra cosa. La realidad latinoamericana es otra cosa. Y lo que nosotros hemos desarrollado acá, hemos conversado con colegas expertos de menor edad, y creo que lo que sucedió en Cuenca es aplicable para la mayoría de ciudades del mundo, independientemente en donde esté. Un centro de trauma tiene que estar ligado o dentro de un hospital de segundo o tercer nivel, con ciertas características, ¿no? Como tener un tomógrafo, funcionar 24 horas de verdad, todo el hospital de 24 horas, tener disponibilidad sangre, tener unidad de cuidado intensivo, tener quirófano y tener la posibilidad de apoyo de otras especialidades o subespecialidades. Yo creo que en ese escenario, contando con hospitales de segundo o tercer nivel en Latinoamérica, se puede pensar en montar centros de trauma. Porque la necesidad de Latinoamérica es esa, ¿no? Es esa. Yo creo que Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Brasil, tienen la misma realidad. El trauma, si sumamos los eventos de violencias, accidentes de tráfico, caídas, es la principal causa de muerte, que va a pelear siempre con las otras metabólicas, enfermedades intenciosas, en fin. Pero si damos un pantallazo, siempre en nuestros países el trauma va a ser la principal causa de muerte. Totalmente. Juan Carlos, una pregunta, y antes de volver un poquitico a hablar específicamente de los centros de trauma. Sistemas de trauma, es otra cosa que nos han vendido, y tú acabas de hablar de una experiencia extrapolable de Cuenca. Tú tienes un sistema de trauma regional, pregunto. ¿Cómo has hecho tú para regionalizar la atención al trauma? Sí. Esa es una buena pregunta y corrimos con mucha suerte. Mi ciudad, Cuenca, tiene una historia de la atención de trauma y emergencias que dependía de algunas personas con visión, profesores que algunos ya no laboran, que ya se jubilaron, pero siempre hubo una visión. Siempre cuando hablo yo del trauma de Cuenca y lo que ha pasado con nuestro hospital, siempre me tengo que remontar al año 96. El gobierno consiguió un dinero de Bélgica y arrancó un proyecto que se llamaba FASBASE, fortalecimiento de las áreas de emergencia. Lamentablemente en ese tiempo no había mayor concepción de trauma o de centros de trauma o de sistemas de trauma, pero en algo mejoró ese dinero y se equipó las emergencias y se montó ambulancias. El siguiente paso fue hacia el año 2000, un colega, profesor que todavía labora con nosotros, que es don Figueroa, médico bombero, médico emergenciólogo bombero. Él tuvo la visión de, en un lugar físicamente, poner los diferentes números de emergencia en la ciudad y formar lo que se llamaba el Consejo de Seguridad Ciudadana. Entonces, antes del año 2000, tú tenías que llamar al 101, 102, 104, 114, dependiendo de, para buscar un auxilio. Entonces, él tuvo la idea de, al menos físicamente, con la tecnología del año 2000, de poner los números físicamente en el mismo lugar y que se conversen las personas para el despacho de las ambulancias. Correcto. Sí. Después, alrededor del año 2003, 2006, tuvimos la suerte de tener mucho contacto la Universidad de Cuenca, de donde soy ingresado, y el Hospital Vicente Corral Moscoso, donde trabajo, con Michael Lamutanos y Virginia Commonwealth University. Y montaron el proyecto del registro de trauma. Y mi hospital era uno de los que recibía esto y tuvimos mucho apoyo de eso, ¿no? En el 2007, tuvimos la visita de Carlos Dordóñez acá, y cuando él hablaba sobre trauma y emergencias, yo siempre quise ser cirujano general, ¿no? Y ya era cirujano general, pero quería hacer algo más, ¿no? Entonces, cuando recibí en el 2007 la charla de Carlos Dordóñez, dije, eso es lo que yo quiero hacer. Cirujano de trauma y emergencias. Eso es lo mío. No sabía cómo se llamaba. No sabía cómo se llamaba, pero así ha sido, cirujano de trauma y emergencias. Sí. Bueno, entonces, después de yo ser cirujano general y haber laborado ya cuatro años, me fui a Colombia y hice mi entrenamiento en trauma y emergencias y cuidado intensivo quirúrgico, que definitivamente fue la fortaleza y la visión que le cambia al cirujano general hacia alguien que atiende trauma y emergencias. Que a veces es un poquito difícil hablar de eso, porque el cirujano general puede operar trauma, opera trauma, pero no necesariamente lo hace en un escenario o en un concepto completo o entiende la fisiología o la patología del paciente. Cuando yo volvía en el 2012 al Ecuador, coincidieron algunas cosas que ahí es donde respondo tu pregunta. En Ecuador se hizo una zonificación del país. Por ejemplo, mi área, que corresponde a tres provincias, es la zona 6. La primera situación importante, que no dependía de nadie, sino de un momento histórico del país. Correcto. Lo siguiente fue que se detectó que en el país había un problema legal y logístico en cuanto a la atención prehospitalaria del trauma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sistema de salud no contemplaba la atención prehospitalaria. Estaba basada en la ley del buen samaritano. Y la atención de las emergencias empezaba cuando el paciente atravesaba la puerta de la emergencia. Ahora tenemos una ley que ya tiene el concepto del prehospitalario, del sistema prehospitalario. Y el gobierno planteó un proyecto que se llamó Mi Emergencia. Entonces, dotó de ambulancias suficientes por parte del Ministerio de Salud Pública, porque antes de eso, el buen emérito cuerpo de los bomberos y la Cruz Roja eran quienes, basados en esta ley del buen samaritano, hacían la atención prehospitalaria. Entonces, ahora con legislación y con ambulancias, pasó a ser el Estado el que tenía que poner el pecho al sistema prehospitalario. Y lo más importante, se puso una herramienta tecnológica que en mi país se llama SIS-EQ-911, Sistema Integrado de Seguridad Ecuador 911. Entonces, esta herramienta tecnológica engloba a todas las otras instituciones. Y monitorizan el país, reciben las llamadas, tienen cámaras. Alguna vez decíamos, es como el gran hermano de la ciudad. Ok. Pero, eso ayudó mucho a empatar todo. Por ahí llegamos, eso fue en el 2012. Llegamos en el 2012 y en mi hospital, en el hospital Vicente Curamos Cosos, realmente metimos esa idea, de que teníamos que organizar primero el servicio de trauma y emergencia. Muy bien. Entonces, fue un poquito duro conversar con los cirujanos generales y decirles, bueno, ustedes van a hacer toda la cirugía lectiva y nosotros nos encargábamos de que tengamos las emergencias. Exacto. Sí. O sea, toda la parte quirúrgica agudo, traumática o no traumática. Entonces, hubo un poquito de conflicto y de fricción, porque era quitarles un espacio a unos, y a otros, en cambio, se sentían bien, porque decían, o sea, me van a quitar el problema de la emergencia, y me puedo dedicar a la laparoscopía avanzada, a la parte oncológica, a la cirugía bariátrica, en fin. Que, de hecho, es una fortaleza en los hospitales que hay servicio de trauma y emergencias, porque la cirugía general se potencializa y se puede hacer cirugía mayor, cirugía programada, la laparoscopía avanzada, en fin. Y lo siguiente y más importante cuando hablamos de centros de trauma es el equipo de trabajo. Bien. Y creo que es lo que debes haber vivido tú en Venezuela y debes estar viviendo ahora en Chile. El servicio de trauma y emergencias tiene que ser una hermandad. Sí, porque no es el cirujano, sino es el equipo. Correcto. Y no es el paciente de alguien, sino es el paciente del servicio. Porque son pacientes, los pacientes de trauma o de emergencias quirúrgicas, son pacientes que necesitan una dedicación 24-7, independientemente del mes, de la fecha, de la festividad, en fin. Entonces, yo hoy opero un paciente que queda empaquetado, puede ser que me toque reoperar hoy día, que estoy pendiente de su resucitación en cuidados intensivos, pero al día siguiente yo tengo que irme a descansar. Total. Viene el siguiente cirujano y él tiene que enlazar conmigo y seguir adelante con el paciente, a pesar de que no lo operó, pero tiene que sentirle como su paciente. Totalmente. Y seguir así. Entonces, una parte importante en esto es hacer un equipo de trabajo para el servicio de trauma de emergencias. La siguiente discusión y pelea es el que el cirujano entre en lo que es la resucitación del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Ok. Que en Latinoamérica, como tú sabes, eso es difícil, a excepción de Colombia, ¿no? Colombia maneja un sistema parecido a Estados Unidos y el cirujano de trauma es un intensivista quirúrgico y maneja su UCI, ¿no? O sea, aquí elaboramos un año y medio, más o menos así, y mostrando números al gobierno. Inicialmente, cuando llegamos, conseguimos el dinero para contratar cinco cirujanos y entre los cinco cirujanos lograbamos cubrir 24-7 este esbozo de equipo. Pero llegamos a formar el servicio de trauma de emergencias, que nos tomó más o menos tres meses. La primera pregunta del ministerio fue, o la primera petición fue, bueno, dinero para los cinco cirujanos y dinero para dos anestesiólogos para poder tener la atención 24-7. Bien. Y las máquinas de anestesia y una torre de la copia para el equipo. A los seis meses fuimos a, en ese tiempo estaba una ministra y le dijimos, bueno, con lo que usted nos dio, mire todo lo que hicimos. Y le mostrábamos los números de la producción, los números de la producción de los pacientes que atendíamos. Hicimos un bonito estudio comparando el antes y el después. Y antes, en mi hospital había una mortalidad de entrada al hospital en trauma del 5%. Con esto, le bajamos a 1% la mortalidad a la llegada. ¡Qué bueno! Y después medimos la mortalidad a las 24 horas y a los 30 días. Entonces, esto nos permitió montar el proyecto del Centro de Trauma y Emergencias, que se inauguró hace poco, ¿no? Y en el 2017, febrero, y entonces tenemos un centro de trauma y emergencias formal con seis box para resucitación y manejo de cuidado intensivo y poder manejar los pacientes de trauma y emergencias e incluso los pacientes de cirugía mayor o de nuestras cirugías que necesitan el manejo de cuidado intensivo. Entonces, esto potencializó mucho, ¿no? Dentro de eso hemos venido trabajando con todo el equipo, haciendo protocolos, haciendo auditorías de nuestros casos, discutiendo guías, haciendo mucha docencia entre nosotros y todo el equipo hemos ido creciendo. Al momento somos siete cirujanos, de los cuales dos formalmente cirujanos de trauma y emergencias entrenados en la Universidad del Valle, en Cali. Y entre estos son cirujanos que tienen una experiencia que por todo lo que han hecho se consideran cirujanos de trauma y emergencias. Es un equipo fuerte. Otra fortaleza fue ligarle mucho esto del sistema de trauma y emergencias a las universidades. Ajá. Entonces, en mi ciudad hay tres facultades de medicina. Yo soy egresado de la Universidad de Cuenca y profesor de la Universidad de la SUAE. Y hay la Universidad Católica de Cuenca. Entonces, los estudiantes tuvieron la idea y nace la Liga de Trauma y Emergencias en el 2013. Como un grupo de estudiantes muy activos hasta ahora, muy, muy activos hasta ahora, que nos empujan a los cirujanos de trauma y emergencias a hacer trabajos, a seguir los casos, a innovar. Entonces, eso ha hecho que además la capacitación y la enseñanza del trauma en las facultades sea algo que ya está metido. Entonces, tú conversas en Cuenca con cualquier médico o con cualquier estudiante y ellos te hablan de trauma y emergencia sin ningún problema. Saben lo que es la cadena de sobrevida, saben lo que es la tensión inicial del trauma, saben lo que es la resucitación. Y también hemos enlazado mucho con los estudiantes el concepto de que el trauma tiene que estar ligado a la prevención. Y con los estudiantes y el Ministerio de Salud Pública hemos generado algunos proyectos de prevención y promoción en la ciudad, basado en las estadísticas que llevamos del trauma y emergencias de nuestro hospital. Entonces, ha sido un trabajo que ya va a cumplir ocho años, un trabajo grande en donde hemos podido capacitar mucho a los médicos de familia, a los médicos rurales y enlazar e ir cerrando el sistema con el servicio de trauma y emergencias, con el sistema prehospitalario, capacitando a las personas del prehospitalario, técnicos y médicos, a los estudiantes y cerrando el círculo con la prevención y promoción. Perfecto, Juan Carlos. Mira, realmente una belleza y, bueno, envidiable, ¿no? Realmente. Y más allá de envidiable, reproducible. Juan Carlos, sin duda alguna, el apoyo ministerial, gubernamental es fundamental, porque a la vuelta de la esquina es el que da los recursos y tú hiciste algo muy importante. Tú le devolviste la inversión que ellos hicieron con los números que siempre ellos quieren saber, ¿no? Ahora, ¿tú crees necesario que dentro de eso debe existir el apoyo de otras organizaciones? Por ejemplo, ¿en Cuenca o en Ecuador existe una sociedad o una fundación relacionada con trauma o no creas que eso sea importante? ¿Qué piensas con respecto a eso? Bueno, lo primero es que la legislación tiene que estar ligado al sistema de trauma y emergencias. Perfecto. Segundo, definitivamente el gobierno tiene que estar enlazado con la idea y con el chip para poder apoyar. Y yo creo que no es difícil, porque el problema está ahí y si uno les da las soluciones y les muestra costo-beneficio, ellos apoyan independientemente. Las universidades son fundamentales. O sea, la universidad es fundamental. Hay algunos estudios en Latinoamérica que muestran que dentro de la carrera de la universidad, entonces, en las facultades de la ciudad hemos logrado llenar esos espacios, uno, con la generación de talleres, ¿sí? Con la generación de talleres. Y dos, con la Liga de Trauma y Emergencias. Entonces, una institución importantísima son las facultades de medicina. Otra situación importante con la que nos hemos ligado en la ciudad es con el municipio, porque el municipio y mi ciudad son quienes manejan el tránsito. Entonces, tenemos mucha relación con la, se llama EMOV, Empresa de Movilidad Vial EP, Empresa Pública de Movilidad Vial. Entonces, tenemos mucha relación. Por ponerte un ejemplo, hace cuatro años, con el municipio y la EMOV, puso una reglamentación. Si los profesionales del volante, los choferes profesionales, querían renovar su licencia, tenían que tomar un curso de primeros auxilios con los chicos de la Liga. Si no tomaban el curso de primeros auxilios, no podían renovar su licencia profesional. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, se han hecho cosas de bastante impacto, ¿no? De bastante impacto. Increíble. Entonces, son instituciones... No, sí, sigue, sigue, sigue. Sí, digo, son instituciones como el municipio que tiene que estar ligado. Entonces, básicamente, además del Ministerio de Salud Pública, el municipio a través de esta empresa que es la empresa de movilidad vial, el Consejo de Seguridad Ciudadana, que es un ente que monitoriza todas las lesiones y violencias, también estamos en relación. Y ellos, al monitorizar, utilizan un software que se llama ArcGIS, que pueden mapear de manera térmica los incidentes de violencias y saber en dónde son los puntos más calientes de la ciudad. Más calientes. También los accidentes de tránsito. Y en mi ciudad, como tú la conoces, hay muchos redondeles o run point que se llaman. Y esos eran los lugares donde habían los accidentes de tránsito. Y además, las entradas y las salidas de la ciudad. Entonces, ha podido determinar de manera académica, mediante investigación, todas esas cosas que han ido aportando y ayudándonos al manejo este que empezó como el servicio de tránsito de emergencias, luego el centro de tránsito de emergencias, y hemos podido enlazar un verdadero sistema de tránsito de emergencias local. Oye, me parece formidable porque tienes un microambiente increíble, digno de reproducirse. Y veo que muchas de las cosas, Juan Carlos, las has logrado a través de la educación. Me llama poderosamente la atención lo de las ligas de tránsito, que creo que el origen de las ligas de tránsito fue en Brasil, si mal no recuerdo. Pero fíjate que los estudiantes, pues, ¿cómo pueden ayudar? Uno parece mentira, pero ¿cómo pueden ayudar? Y lo del curso de primeros auxilios, a las personas que requieren la licencia, me parece, pero una idea brillante. Una pregunta, Juan Carlos, ¿cómo es la comunicación que tú tienes con el sistema prehospitalario? Es decir, existe una línea directa entre ustedes y ellos, ya vi que tenían como un call center, algo así, pero ¿ustedes tienen una línea directa con ello? ¿Ustedes saben que el paciente va a llegar minutos antes? ¿Cómo es? Sí, en la parte de afuera del centro de trauma, hay una estación pequeñita que lo decimos triaje, en donde se hace efectivamente el triaje para ver a cuál de los lugares que se le envía al paciente. Puede ser la sala de cirugía o el centro de trauma. Y ahí hay un lugar donde hay la radiofrecuencia y una línea celular y una línea convencional. Ahí se reciben las llamadas y la comunicación con el sistema de emergencias médicas. Como te decía, esto fue cosas que coincidieron en la historia con el tiempo y que ayudaron a que sea más fácil algunas situaciones o de las que, en el punto histórico, nos pudimos aprovechar. Entonces, en el Ecuador hay el sistema integrado de seguridad. Todas las ambulancias están conectadas con la central donde se monitorizan las llamadas. Se puede visualizar mediante geoposicionamiento de dónde viene la llamada. Se activan las cámaras y tú puedes ver la escena. Hemos hecho reuniones, nos reunimos frecuentemente en el año y analizamos esto. Entonces, no todas las escenas se pueden dar para eso, pero muchos traumas se han ayudado a eso, ¿no? Por ejemplo, hay una llamada de una persona que está en un vehículo, revisan las cámaras hacia atrás y se ve que fue un asalto, hubo un disparo y se puede agilitar el asunto. Y tiene comunicación directa con el centro de que estamos. Además del centro, tiene comunicación directa con la ambulancia que vaya despachada. Tenemos algunos problemas en la comunicación, pero creo que es esperable. En ocho años suena bastante, pero creo que es poco, nos falta crecer un poco más. Y de hecho, ahí hay problemas en la comunicación. Se ha hecho capacitación con la gente del prehospitalario. Manejamos el sistema MLST para la llamada, tratando de que esta sea lo más objetiva posible, ¿no? Edad del paciente, sexo, mecanismo de trauma, lesiones que se esperan, signos vitales, tratamiento en el prehospitalario y tiempo de llegada. Y con eso podemos organizar. Y tenemos tres tipos de alertas. La alerta tipo 1, que es el paciente entra al centro de trauma. La alerta tipo 2, que el paciente es atendido en el box de cirugía general. Y la alerta, y no alerta, es el paciente que no necesita activarse ninguna de las cosas. Llega y es atendido por los que estamos en la emergencia. O sea, que tú estás de turno en el hospital y puedes estar inclusive operando, o tu equipo, y de repente reciben la llamada de que está llegando, tienes una activación, por así decirlo, de trauma, y es cuando vas y ves al paciente. Pero esa primera, la primera visualización, ¿quién lo hace? ¿Los urgenciólogos? O sea, el primer contacto. Ya. Eso es algo interesante que hemos logrado en el hospital, y que lo tenemos documentado en una publicación de un libro, que creo que alguna vez te lo hice llegar, y en una publicación en el World Journal of Surgery. Entonces, el primer contacto es con el cirujano y con los residentes de cirugía general. Bien. No hay otra. Bien. Sí. Y el emergenciólogo le hemos potenciado, como tú no tienes idea, el emergenciólogo, al ser el especialista de medicina crítica de la emergencia, él está dentro del centro de trauma. Yo creo que es un error a nivel latinoamericano que a los emergenciólogos se les ocupe solo para el manejo inicial o para hacer el triaje. Bien. El concepto tiene que ser que el emergenciólogo es el intensivista de la emergencia. Eso es lo que hemos logrado hacer en nuestro centro de trauma. El emergenciólogo está en el área de trauma manejando el box de cuidados críticos en el área de emergencia. Cuando llega el paciente traumatizado y llega a la cirugía general, estamos nosotros ahí, con los residentes de cirugía, con los internos y con los estudiantes de la liga de trauma, quienes hacen turnos normalmente ahí. Si el paciente tiene criterios para entrar directo o secundariamente al área de trauma, es ahí mismo a pocos pasos y entra al box de resucitación, en donde está el cirujano de trauma y el emergenciólogo. Entonces, es un trabajo en conjunto, pero no es que el uno le llama al otro ni el otro al otro. Ok. Es ahí donde se le maneja. Yo creo que cuando hablamos de centro de trauma, a mi criterio muy personal, creo que lo ideal es que esté el cirujano de trauma y el emergenciólogo apoye con todo lo que él sabe en la resucitación del paciente. Perfecto. Personalmente, pienso que es un desperdicio cuando se les ocupa en algunos lugares de emergencias en Latinoamérica para hacer triaje. Eso creo que es un desperdicio del personal humano tan capacitado como es la emergencia. Totalmente. Tú has pensado, y seguro que lo has pensado, por eso, pero quiero que de repente me lo digas, tú has pensado en la necesidad que tienes, de repente, que tienes tú, tu hospital, y todo ese background que tienes, la posibilidad de crear la especialización de cirugía de trauma, por lo menos certificar a cirujano. Así como tú te fuiste a Cali, digamos que en Cuenca puede existir un núcleo de entrenamiento y de capacitación en esta nueva especialidad, bueno, nueva para algunos, pero de cirugía de trauma o acute care surgery, mejor aún. Sí, tu pregunta me obliga a hablar un poquito de la historia, de la historia, cómo fue el cuento, o no. Los cirujanos viejos, nuestros profesores, eran cirujanos generales que entre comillas le entraban a todo. Guerreros, guerreros. Exactamente. Pero tenían una deficiencia, que no sabían la fisiología o el medio interno. Correcto. Sí. Entonces, en Estados Unidos se cree el cirujano de trauma, pero se dieron cuenta que la cirugía de trauma estaba ligado a la fisiología y a los cuidados intensivos. Entonces, el título que tenían en Estados Unidos era Surgical Critical Care y tenían centros de trauma y cirujanos generales. Entonces, desde el punto de vista económico, no hay un sistema que aguante tener ambas cosas. Claro. Y, como tú sabes, no hay ningún hospital, al menos en las Américas, ni siquiera en Colombia, que tiene tanto, tanta violencia o Venezuela, que puedas tener un hospital para solo trauma. Totalmente. Y lo que empezó a suceder en Estados Unidos es que el cirujano de trauma dejaba cierta experticia y el cirujano general perdía cierta experticia. Exactamente. Entonces, de ahí trataron de unir la cirugía de trauma y el cuidado intensivo quirúrgico con la cirugía de emergencias. Y vieron que el mismo cirujano general podía ser potenciado como cirujano de trauma, como intensivista quirúrgico y como quien maneja las emergencias. Y de ahí nace el concepto de la que es suyere o cirujano de cuidado agudo, que después viene el quinto pilar que es la cirugía de rescate, que es el cirujano que está dentro del hospital y tiene la capacidad de solventar las complicaciones de otros colegas. Correcto. Como de la cirugía laparoscópica, de la cirugía oncológica, de la cirugía digestiva avanzada, del colo protólogo, y entonces en la actualidad es un cirujano general con conceptos fisiológicos y de cuidado intensivo. Pero por supuesto eso requiere que el cirujano general haga su formación de un año en trauma, aprenda cuidados intensivos y aprenda a manejar las urgencias. Totalmente de acuerdo. Entonces, a veces el cirujano general se olvida ese pequeño detalle de que para llegar a ser como nuestros profesores que podían operar de pe a pa, se necesita completar el entrenamiento de la cirugía general con la cirugía de trauma y emergencias y estar seguros de poder manejar la resucitación del paciente, sea de trauma o de no trauma. Entonces, al momento, como tú sabes, el único centro acreditado en Latinoamérica es la Universidad del Valle en Cali, que hoy nos llegó que ya están llamando para las nuevas postulaciones para el próximo año, yo creo que es el centro ideal por el volumen que manejan, por el sistema que ya tienen. Aquí en Cuenca pensamos en algún momento poder llegar a hacer eso, pero creo que nos falta madurar un poco más. Nos falta madurar un poco más y te soy sincero sobre todo en la parte de cuidado intensivo quirúrgico. Cuando podamos ganarnos un poquito más de ese espacio, creo que podríamos llegar a entrenar gente aquí en nuestro hospital. Sí, yo creo que sin duda alguna todo tiene su tiempo y su momento y hay que, como tú muy bien lo dices, pero yo creo que tenemos que darnos el chance, muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, eso que acabas de decir tú, todo lo que acabas de explicar realmente es una belleza para quien nos gusta la atención y lo que te faltaría para la guinda a ese lado es sin duda alguna que consolide la formación de cirujanos de trauma porque de repente tú puedes consolidar parte de o complementar parte de ese entrenamiento con una pasantía en otro lugar, en Cali, etcétera, pero sin duda alguna que creo que tienes el bagaje para hacerlo como muchos países de Latinoamérica lo estamos haciendo y comparto contigo algo muy importante de que el cirujano de trauma, yo diría un poco más allá y últimamente con todos estos webinars hemos estado hablando mucho del tema que a veces somos marginados por otras especialidades pero yo creo que más allá de conocer la fisiología del paciente yo creo que ser cirujano de trauma es una filosofía porque esto definitivamente es una filosofía que es completamente distinta y que la gente cuando le pone lupa es que puede entender cuál es la magnitud de la importancia del cirujano de trauma o de emergencia yo sé que tú tienes muchos protocolos y estás protocolizando pero yo creo que una de las cosas más importantes que has logrado es precisamente la implementación de la sangre entera entonces a pinceladas a pinceladas ¿cómo lograste a pinceladas? porque sería otro tema ¿cómo lograste? me tienes que inventar otra vez por supuesto ya te veré pero eso seguro pero ¿cómo lograste digamos que que la gente mordiera la idea de utilizar sangre sangre entera? bueno yo creo que te puedo resumir en tres puntos el primero cuando yo terminaba el fellow de trauma y emergencias en Cali con el profesor Carlos Ordóñez yo estaba preocupado porque en la Fundación Valle de Lili y en el Hospital Universitario del Valle sobre todo en la Fundación Valle de Lili tú decías paquete de trauma y estaban ahí los glóbulos rojos el plasma las plaquetas y a Ordóñez le tienen listo hasta los críos precipitados y si no es suficiente ya estaba montado el Sailsaiders el recolector de sangre yo decía yo regreso a Cuenca y quiero operar el trauma mayor y yo no tengo yo no tengo eso sí y entonces llego a mi hospital y mi primera preocupación era digo bueno ya como sea tapamos el hueco ya sabemos sabemos cómo hacerlo pero pues toca la siguiente parte que es la más importante resucitar el paciente claro y estábamos en el boom que la resucitación era uno 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 y si tienes el crío precipitado un fragmento más ¿no? conversaba aquí con las personas y bueno ¿y cómo es la cosa? no dice sangre cuando hay te dan glóbulos rojos y después si es que hay te pasan plasma pero las plaquetas sí olvídate eso sí para el trauma o las emergencias eso no va a haber entonces me puse a echar cabeza y el segundo punto o el gol fue que aquí tenemos un un sistema para el sangrado obstétrico en que eso también puede ser una conversación bonita ¿no? en algún momento entonces la embarazada o la gestante que tiene algún problema de exsanguinación antes durante o después del parto entramos los ginecólogos con el cirujano de trauma para solventar problemas como empaquetamientos histerectomías clampeados de la orta infrarrenal o ligadura de las hipogástricas ¿no? ahora queremos ya montarlo del REBOA en esto de la paciente gestante exsanguinada entonces como la OMS le puso le puso mucho ojo a esto de la mortalidad materna y en mi país fue la ley de mortalidad materna cero cero entonces yo en una reunión cuando ya empezamos a operar conjuntamente con los ginecólogos de estos casos yo les dije fue una idea ¿no? se me vino así y dije bueno ¿quieren que no se mueran? necesito sangre entera y como era un problemón me dijeron a ver a ver dice o sea que si usted dice que si nosotros le autorizamos utilizar sangre entera fresca ya no se van a morir las gestantes yo dije sí yo le dije sí entonces sí y así fue como el ministerio en nuestro hospital nos autorizó el uso de sangre entera fresca para las exsanguinadas y inmediatamente montamos eso a los protocolos de trauma y emergencias entonces empezamos teniendo dos unidades de sangre entera fresca y ahora por la necesidad de todo llegamos a tener hasta cinco unidades que solo las puede recibir el cirujano de trauma entonces cuando uno sube con el paciente pasa por el quirófano y va llevando las dos unidades ¿sí? y nos ha ido muy bien ha sido la manera de solventar y conversábamos con otros cirujanos de trauma porque me llamaba la atención que por más trauma grave o severo o exsanguinado del paciente con las dos unidades ahí de entrada nos empezó a ir muy bien ya después hemos ido afinando tenemos más de 100 pacientes resucitados con sangre entera entre trauma y más o menos son 36 o 40 gestantes exsanguinadas que les hemos aplicado el protocolo de sangre entera y nos ha ido bien porque después los requerimientos selectivos de glóbulos rojos o plasma son mucho menores y la mortalidad indudablemente ha disminuido además que no tenía tampoco la otra opción del 1-1-1 no tenía ¿era eso o eso? claro no, ¿era nada o eso? exacto eso o eso oye de verdad que le diste la vuelta en un momento de brillantez que llegaste al punto ¿no? o claro ya casi para finalizar ¿qué crees que te hace falta? ¿qué crees que te hace falta? yo creo que en términos grandes en términos grandes creo que ya tenemos todo lo más importante que en la ciudad todo el mundo del sistema de salud pública sabe de trauma en el municipio de la ciudad lo que es la empresa de movilidad vial sabe de trauma el consejo de seguridad ciudadana sabe de trauma los estudiantes en la universidad saben de trauma y hay un sistema que nos que nos colabora ¿no? que nos colabora yo creo que lo que nos toca ahora al equipo es seguir avanzando seguir caminando y seguir afinando las cosas ¿no? seguir afinando las cosas ahora estamos parados porque el centro de trauma y emergencias de nuestro hospital es el centro COVID ¿no? claro que viéndole desde otra parte fue una fortaleza tener esa área física preparada y equipada porque nos permitió fácilmente utilizar esto para para arrancar con la atención de los pacientes de la pandemia saber manejar los pacientes críticos también nos ayudó y sobre todo ya tener un haber tenido un equipo estructurado fue otro factor que nos ayudó esperemos volver a la normalidad no sabemos cuándo porque el centro de trauma de emergencias es una necesidad si bien no todo es trauma pero también las emergencias quirúrgicas son una necesidad y son lo que más hacemos en el hospital ¿no? en términos de números el 20% de lo que operamos es trauma y el 80% son casos de emergentes agudos que requieren algo más que un cirujano general totalmente de acuerdo qué bueno de verdad qué bueno bueno Juan Carlos tu recomendación final si quisieras decirle algo a la gente que está escuchando esto sobre todo a quienes nos interesa ¿qué le recomendarías tú? ¿qué mensaje final nos dieras? sí el mensaje que yo pudiera dar a los colegas de Latinoamérica es que en toda ciudad debe haber un hospital que tenga un centro de trauma de emergencias y lo importante es que este centro de trauma de emergencias tenga un verdadero equipo de trabajo en donde exista un cirujano formado o formalmente entrenado en trauma de emergencias y cuidado intensivo quirúrgico y el eslabón o digamos la el haz es tener un equipo de trabajo o sea es un equipo perfecto yo también coincido contigo una última cosa ¿crees que la sociedad paraamericana de trauma debería tener una participación más activa en esto de nombrar acreditar o dar las sugerencias respectivas a lo que debe lo que debe nombrarse como centro de trauma de Latinoamérica que dista mucho lo que tú me diste al principio dista mucho lo que hay en los Estados Unidos porque los recursos son distintos y las situaciones pero ¿crees que la sociedad debería tomar un poco más de protagonismo en este sentido y con esto casi que terminamos? Sí tú sabes que hemos hecho varios ensayos en los cuales hemos participado no hemos participado hicimos hasta un software de evaluación basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Colegio Americano de Cirujanos son 260 ítems que debe cumplir un centro de trauma yo creo que la sociedad panamericana de trauma tendría que ser más activa en dos cosas una en conocer las realidades de cada país y dos hacer visitas de campo porque combinando las dos cosas combinando las dos cosas no puedes decir este es un centro de trauma acreditado porque la necesidad está ahí te pongo un ejemplo en mi hospital yo no tengo angiografía 24-7 claro entonces para los gringos yo no soy un centro de trauma acreditado exactamente pero no 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 y yo creo yo creo que somos un centro de trauma para Latinoamérica creo que somos el único centro de trauma como tal en Latinoamérica y en Ecuador al menos sí con licenciamiento y hemos tenido muchas visitas como tú sabes de varios profesores de otros países incluso Norteamérica para ver qué es lo que hacemos y cómo estamos haciendo y siempre los comentarios han sido muy favorables entonces creo que algo bueno estamos haciendo en Latinoamérica ¿no? sin duda sin duda alguna entonces en ese sentido ese es un ejemplo que puede contestar mucho a tu pregunta ¿no? claro bueno Juan Carlos esto ha sido de verdad un deleite y de verdad que muchísimas gracias ya estás comprometido para futuras futuras invitaciones que ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar este pero de verdad que muy muy complacido yo sé que esto va a generar muchos comentarios y sobre todo tu experiencia llevarla más allá del Ecuador expandirla por toda Latinoamérica así que en nombre de todo te doy las gracias muchísimas gracias Juan Carlos Pablito tanto gusto bendiciones y a seguirnos cuidando así es chao chau 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 chau